No llores y vente conmigo Que estamos juntos para siempre Que con mi me necesitan Como yo de tu beso ardiente No llores y vente conmigo Que estamos juntos para siempre Que con mi me necesitan Como yo de tu beso ardiente Porque yo solo soy de una Y ella se pierde conmigo Que sea mía para siempre Y es lo único que pido Que tu corazón con el mío Poco a poco se han fundido Con la mirada de tus ojos Me tienes el ojo perdido Yo que te lo he dado todo Y me dejaste solo Lloro mi corazón Y aquí sigo esperando Que se detenga el tiempo Y regreses a mí Ahora reflexiono y siento Todo el daño que te he hecho Me duele el alma Y también el techo De saber que es amor Todo esto que te doy Por hoy es lo que siento Dentro de mi cuerpo Y sin embargo Te quiero en un presente Tanto te quiero en mi vida Que siempre está en mi mente Eres la bella foca Hace que pierda la razón Dime la verdad Quiero sentir tu corazón No llores y vente conmigo Que estamos juntos para siempre Que todo a mí me necesita Como yo de tu beso ardiente No llores y vente conmigo Que estamos juntos para siempre Que todo a mí me necesita Como yo de tu beso ardiente Coge mi mano y suspira Que estoy contigo ahora y siempre Que los errores marchitaron Y veo tu cara y más quererte No sabes la noche y el vacío Que sin ti siento en mi cuerpo No existe nada que carme la ansiada Beso hacerte mía en secreto Quiero que pase a la luna Con su luz en un camino Que no sea tu alma pura Y sea testigo que nos vimos Desde pequeño hemos crecido Y poco a poco enamorando Nadie sabe el dolor Que por quererte estoy pasando No llores y vente conmigo Que estamos juntos para siempre Que tú a mí me necesita Como yo de tu beso ardiente No llores y vente conmigo Que estamos juntos para siempre Que tú a mí me necesitas Como yo de tu beso ardiente Lelelelelelelela Gracias por ver el video